Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas tejiartistas? Deseo de todo corazón que Dios las esté bendiciendo grandemente con mucha salud, mucha paz y alegría en sus hogares. Además que multiplique el talento que ya está en sus manos. El día de hoy vamos a tejer esta bonita puntada que como no conozco su nombre, pues la bauticé con punto para suéter o jersey. Es un punto reversible, como pueden ver aquí, y se teja en una cantidad de puntos múltiplo de cuatro. Solo dos carreras que se repiten a lo largo de todo el tejido y esto está mágicamente fácil. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien mis tejiartistas, miren qué lindo punto. Se parece mucho al punto que bauticé con el nombre de Oruguita, pero la verdad es que no se teje igual. Si es un punto reversible, como pueden ver aquí, es muy lindo y creo que nos puede servir para tejer cualquier prenda. Además queda así como muy esponjoso y como no tiene un nombre especial, pues yo le puse punto para tejer suéter porque me encantaría tejerlo en un suéter o en un jersey, como tú lo llames. Se teje solo en dos carreras y se montan una cantidad de puntos múltiplos de cuatro, por eso yo puse dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós y veinticuatro. Porque seis por cuatro es veinticuatro y tenemos seis motivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿sí? Se teje solo en dos carreras y vamos a tejer de la siguiente manera. Primera carrera se empieza tejiendo tres derechos, uno, dos y tres, luego un revés. Eso es todo, es lo que vamos a repetir por toda esta carrera. Tres derechos, uno, dos, tres, un revés. Tres derechos, uno, dos, tres, un revés. Repetimos tres derechos, uno, dos, tres, un revés. Repetimos tres derechos, uno, dos, tres, un revés. Repetimos tres derechos, uno, dos, tres y terminamos con un punto revés. Vamos ahora por la segunda carrera. Bien, en la segunda carrera tejemos de la siguiente manera. Empezamos tejiendo dos derechos, uno y dos derechos. Luego, un revés, ¿sí? Esta es la única vez que tejeré dos derechos, solo en la segunda carrera. Luego voy a continuar tejiendo tres derechos como antes. Uno, dos, tres derechos, un revés. Uno, dos, tres derechos, un revés. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? Es lo mismo que en la primera carrera, solo que al empezar nomás ponemos dos derechos. Bien, seguimos tres derechos. Uno, dos, tres derechos, un revés. Uno, dos, tres derechos, un revés. Uno, dos, tres derechos, un revés. Y terminamos con un punto derecho. Eso es todo. Esas son las dos carreras y miren qué precioso punto tenemos. Espero que este video haya sido de tu agrado y te animes a tejer junto conmigo esta bonita puntada. Y cuéntame aquí en los comentarios qué te gustaría tejer con este punto reversible para suéter. Muchísimas gracias por acompañarme y por darme tu tiempo para ver mis videos. Un besito. Que Dios nos bendiga a todos. Un besito. Gracias por ver el video.